8.9 Buenas noches queridos amigos, estamos en la radio, estamos en New Will, en vivo, saliendo por AM680 FM 98.9 y para el resto del mundo por radio.newwill.com.ar Ustedes reconocen esta voz y este modo de componer e interpretar, es Jorge Fandermole, quien, bueno, a lo largo de varias décadas, casi tres décadas que estamos aquí en esta radio, lo venimos difundiendo y hemos tenido el poder de tener de no llamarlo para entrevistarlo en todo este tiempo, no porque no nos interese lo que él nos pueda decir, sino para no desilusionar al hombre que tanto nos ha hecho ilusionar con ese modo de componer y ubicar las palabras entre los sonidos y los silencios. Así es que estamos dispuestos en este momento a mejorar la percepción que puede tener de la prensa de Mendoza o desilusionarlo por completo. A Jorge Fandermole, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, qué gusto conocerte, qué gusto poder entrar en contacto con vos. Igualmente, gracias por esta comunicación. Siempre es, y seguramente a vos también como artista, acaso te suceda, el hecho de poder conversar de civil con el poeta, con el cantautor, con el hombre que ha compuesto esa estructura, como decía, de palabras, silencios, músicas, que es una canción, es también un desafío diferente al de poder escuchar la canción. Hablar con el hombre, con el mecánico que compone esas palabras, es bastante más diferente que hablar imaginariamente con aquel que las canta y las dice. Es como sentarse a conversar con un escritor. Uno por ahí tiene una ilusión o una percepción o una preconcepción de lo que puede ser esa persona y, sin embargo, termina siendo como muchos de nosotros, nada más que un obrero, ¿no? Un hacedor y desfacedor de frases y palabras. Bueno, y probablemente también sea decepcionante, porque es muy probable que todo lo que ha sido escrito y cantado sea mucho más cuidado, esté mucho más elaborado, que lo que uno pueda emitir en su discurso cotidiano habitualmente, ¿no? Porque lo otro ha sido cuidadosamente pensado durante un tiempo largo, ¿no? Así que, bueno, también está esa posibilidad, ¿no? Y ese riesgo de parte que uno asume, porque tiene que hablar y decir cosas que, bueno, seguramente no todo lo que uno diga es interesante, ¿no? Así que ya uno lo asume de antemano, ¿no? Sí, además, viste que está esa inteligencia o esa manera de planear el discurso, donde muchas veces se dice, yo soy el mismo tipo o la misma mujer que piensa, y piensa de un modo similar desde hace no sé cuánto, 40, 50, 20 años, por ventura, lo que sea. Y a veces uno considera que, no sé si es tan bueno mantenerse con las mismas opiniones y en la misma línea durante tanto tiempo, ¿viste? A veces uno se contradice, teme contradecirse, y sin embargo a veces es una bendición eso, ¿no? Bueno, en todo caso, las convicciones son una parte dura de la ideología también. Es decir, me parece que uno puede ser y debe ser lo suficientemente elástico como para modificar su visión del mundo. No todo lo que uno piensa llevado hasta el último día de su vida puede ser parte de una certeza, ¿no? Así que, bueno, se supone que uno mientras va envejeciendo va aprendiendo alguna cosa. Así que la posibilidad de cambiar también está dentro del quehacer o de la dinámica cotidiana, ¿no? Así que, de esta misma manera. Algunas cosas permanecen estables, lo que pasa es que los detalles van cambiando. Así como va cambiando el discurso de uno o el modo de componer o de decir lo que hace o de hacer lo que hace a lo largo del tiempo, ¿no? No siempre se elaboran las cosas de la misma manera ni en el lenguaje de la música ni en el lenguaje de la poesía, ¿no? Porque, bueno, el tiempo va pasando y el tiempo le va pasando a uno, ¿no? Entonces, eso también se manifiesta en las palabras y se manifiesta en la forma de discurrir y de pensar, ¿no? Al menos intenta uno no equivocarse tanto, ¿no? Sí, además, bueno, el intento puede estar en ese sentido. Jorge, le recordamos, estaba conversando con Jorge Fandermolle, cantautor rosarino y padre de algunas de las tantísimas canciones que nos han acompañado a los, no solamente a los cuarentones, cincuentones, y a mucha gente más joven también, se acompaña afortunadamente con las palabras de Jorge Fandermolle. Te decía que esta intención de cambiar solamente puede ser hija de la intención también de mejorar o de sincerarse, porque cuando se intentan cambios o revulsivos o decimos, bueno, yo tengo que cambiar respecto de esto, la intención no vale de nada, finalmente, ¿no? El cambio viene a pesar nuestro. Sí, bueno, todo lo que uno hace, yo tengo, o sea, yo lo tengo como parte, lo asumo que todo lo que uno hace solamente una parte pequeña puede a lo mejor modificar algo de todo el entorno y por otro lado, realmente las cosas ocurren independientemente de los deseos de uno, ¿no? De todas formas, creo que a cada uno le toca lo suyo y bueno, como compositor finalmente lo que va a terminar primando y va a terminar resultando perdurable o olvidable es lo que uno ha escrito y lo que uno ha cantado, ¿no? Y en definitiva, la verdad es que lo que uno realmente, de lo que uno puede estar seguro es que no sabe qué va a pasar en adelante con lo que uno hizo, ¿no? Uno a lo mejor tiene la pretensión de que esa canción, esa obra así que se independizó de uno y comenzó a andar, tenga un poco de persistencia, ¿no? Pero en definitiva, la verdad es que uno no sabe cuánto va a durar, ¿no? No se sabe si uno está condenado a permanecer un tiempo o va a ser rápidamente olvidado, ¿no? Lo que sí se sabe es que a partir de lo que uno ha visto en los otros, en los que han hecho lo mismo que uno, es que con el tiempo probablemente alguna obrita quede por ahí dando vuelta y se repita porque quede a lo mejor en la memoria de algunos, pero no, finalmente lo que no va a perdurar es el autor. Es más probable que se acuerde la letra de la gente o que la tararee, como ha pasado con muchas obras hermosas del cancionero nuestro y no recuerde nadie quien es el que la compuso, ¿no? Que por otro lado a lo mejor es un olvido saludable porque finalmente termina perdurando lo que se hizo y no el nombre del que lo hizo, ¿no? El nombre de sí mismo no significa nada, ¿no? Así que, bueno, todas esas incertezas son las que lo mueven a uno diariamente en lo que uno hace, ¿no? Afortunadamente lo que a mí respecta no me significa ni un mayor estímulo, ni uno menor, quiero decir, ¿no? Porque en definitiva, como vos dijiste, las cosas ocurren a pesar de uno. Uno hace lo que puede nomás de la mejor manera y después todo ocurre, digamos. Por supuesto ocurre según algunas fuerzas, ¿no? En definitiva uno trata de hacer lo mejor posible lo que hace. Además, ese olvido, como vos decís, es bueno, es salvador también porque, viste que tenemos esa ambición, ese berretín un poco extraño que es el de la inmortalidad. Siempre quieras que no, unos más, otros menos, todos buscamos algo para que quede, para que perdure. Y en el caso tuyo, en el caso de otros grandes cantautores cuyas canciones han sido cantadas por, bueno, además por el propio artista porque estoy viendo acá la lista, Mercedes Sosa, Ana Belén, Babilieto ya todo el mundo lo sabe, Eliana Herrero, Carmina Canabino, bueno, tanta gente que ha cantado y que ha puesto en otros escenarios y en otros escenarios vitales también, cotidianos, porque pensemos que una canción tuya es cantada aquí en el ámbito de la Argentina donde ciertos guiños son muy bien reconocibles, pero si pensamos en algún artista que pueda subirse a otro escenario, de otro lugar del mundo y llevar ese momento tuyo a la cotidianeidad de otras personas en otra parte del mundo, bueno, eso ya se despega de vos, ¿no? Y empieza a circular sencillamente como palabras y música. Esa debe ser una linda sensación también. Sí, sí, yo lo siento de esa manera. Hay algunas canciones que uno la ve en la producción de otros y va viendo a lo mejor de a poquito en la de uno mismo que algunas cosas se desprenden, se despegan de lo habitual, empiezan a caminar solas, empiezan a tener cierta independencia y cierta capacidad expansiva, te diría, y de repente aparecen siendo cantadas en otro lado con otro gesto, con otra entonación, digamos, con otra manera, con otra pronunciación. Siempre recuerdo que cuenta Ramón Ayala que su canción El cosechero fue versionada en como nueve idiomas, ¿no? Y eso realmente debe ser muy conmovedor para el que lo hizo, ¿no? Sí. Escuchar que de alguna forma ese espíritu ha tratado de ser traducido en, no sé, que al japonés vaya a saber, a otros cuantos idiomas por ahí, ¿no? Y bueno, ahí es donde aparece uno, aparece la certeza de que lo que uno ha hecho cobra en todo caso una cierta capacidad, una cierta independencia y camina más allá de las posibilidades de uno, ¿no? Y una cierta independencia también, y lo vemos con grandes obras, en maravillosos géneros. Yo no sé verlo con mucha claridad, pero vos que sos un cantautor, seguramente te has acercado más a esta idea que te voy a exponer. Digo, con una independencia incluso, las canciones de hasta lo que intentan decir, incluso lo que la forma, el fondo, digo, el fondo de lo que querés comunicar, queda de lado muchas veces, y a veces afortunadamente también, porque salta el tiempo, gracias a esa posibilidad que tiene la canción, ¿no? De dejar de lado el significado y convertirse en un bellísimo significante. Vos sentís también que la canción, en algún momento, deja de decir lo que originalmente vos querías decir, y se convierte en un cúmulo de palabras bien sonantes, y de música, ¿acaso sea eso lo que funciona en el fondo nuestro? No sabemos muy bien qué nos hace gustar una canción u otra, ¿no? Bueno, creo que todo el entorno, en todo caso histórico y social, que ha rodeado a una composición, originariamente, no siempre después se mantiene presente, porque inevitablemente no puede ser, digamos, las generaciones van pasando, los sucesos cobran otra dimensión, cobran otro valor, a medida que pasa el tiempo. De lo que sí uno sabe es que, en todo caso, indagando en el cancionero, se recuperan, se recupera una información, y se recuperan tradiciones y modos de, y prácticas culturales, si querés, formas de trabajar, cosas que han sido olvidadas, pero de todas maneras, necesariamente requiere, en todo caso, eso ya un análisis un poco bastante, más profundo, ¿no? De todas formas, esa posibilidad de rememorar, y de hacerse cargo de condiciones, socio históricas determinadas, es una cosa que el cancionero tiene. Muchos paisajes, son recuperados a través de la canción, de la tradición de cantar, creencias, formas de producir, formas de trabajar, quedan como parte de esa tradición, en la canción. Y si uno lo observa con cuidado, puede recuperar toda esa información. Obviamente, existe en todo eso, esa diferencia generacional, que hace que, salvo aquellos que puedan hacerlo, con mucho cuidado, y con mucha especialización, hay una gran parte de esa originalidad histórica, de cuando la canción fue hecha, esa data precisa, se pierde inevitablemente, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo tengo esa, tengo esa, no sé qué, esa certeza, esa esperanza, de que realmente, una gran parte de toda la experiencia individual y colectiva, está depositada en el cancionero de las diferentes épocas. Es cuestión de prestar atención y ver qué se puede recuperar de todo eso, ¿no? Que es bastante, yo creo que es muy abundante. Sí, sí, nos llevan a un clima, el que nosotros ni siquiera podemos imaginar, nos pasa aquí en Mendoza con las tonadas, vos sabés que hay muchas que hablan, de cuando aquí en Mendoza, en la parte norte, y en ciertos lugares de San Juan también, había trigales y muchos, antes de las, de las vides, y hay muchas tonadas que hablan de la trilla, de esto, de aquello y lo otro, incluso hay una que se llama Ayer cuando iba a la trilla, y claro, todo el mundo la canta, es muy bien sonante, pero nadie sabe muy bien de qué habla, habla de un paisaje desaparecido, y de un trabajo que ya no existe en esta zona del país. Exactamente, Exactamente, eso es, esa es un poco la, eso que la canción hace, eso que la canción recobra, digamos, históricamente, y a lo cual habría que prestarle un poco de atención, hay muchas canciones muy hermosas que hablan de los, de los, del color azul de los campos de Entre Ríos, cuando ya no existe más, ese, ese color azul de los linares entre rianos, por ejemplo. Pero bueno, del mismo modo que no existe más un montón de trabajos, ¿no? Hay al menos tres canciones muy importantes en el cancionero argentino y uruguayo, que hablan de, de una, de una actividad que era realmente una, una actividad muy peligrosa, que era la de Jangadero. Hay una canción del Jangadero que es de Falú y Dávalos, hay otra canción, El Jangadero, que es de Ramón Ayala, y hay otra canción que se llama El Salto Grande, que es de un compositor uruguayo, de Osiris Rodríguez Castillo. Y los tres, las tres canciones de muy diferente manera, y desde lugares muy distintos, y desde sensibilidades muy diferentes, dan cuenta de, de las peripecias y de las experiencias, que significaba ese trabajo tan difícil, tan extraño, que era transportar enormes distancias, madera, los árboles recién cortados, desde los lugares de, desde los lugares de corte, a los lugares de procesamiento, ¿no? Con una persona que en soledad iba arriba de esos troncos. Y la verdad que para las generaciones actuales, imaginar ese tipo de trabajo, y ese tipo de experiencias, es muy difícil. Y en todo caso, es muy probablemente dentro de la, dentro de la canción, donde existan los testimonios más, más crudos, de lo que eran esos, de lo que eran esas labores, ¿no? Esto está relacionado un poco con lo que vos decías, esa trilla que no se conoció, esos linares que no, que no alcanzamos a ver ahora, porque ya no están más, esos trabajos que ya no, esos trabajos que no se hacen más, porque además pertenecen a otras formas de producción, y además pertenecen a paisajes, que se han perdido, ¿no? Que es el paisaje del monte, el paisaje del monte profundo. Bien. Es decir, hay mucho de lo, de lo histórico, que, que perdura, y que cobra testimonio vivo, en ese cancionero, ¿no? Hay que saber escucharlo, y hay que en todo caso, tener tiempo para, para desentrañarlo un poco, ¿no? Flor de Lino, que raro destino, ¿no? Dice el tango. Ahora lo vamos a pensar de, de otro modo. Jorge, vas a estar el sábado aquí en Mendoza, según vemos por aquí. Sí, vamos a estar, voy a estar en Le Parc, en este caso voy a estar en, en un formato, como le dicen ahora, voy a estar solista, no, no voy a estar con mi grupo, este, y voy a estar formando parte de este ciclo, que, que bueno, creo que estuvo durante, parte de esta semana. Exacto, sí, con muy unas visitas. Teniendo la canción un poco como, como eje, como centro, ¿no? Sí, sí. Este, y bueno, me va a tocar compartir esa noche con, el trío de Carlos Aguirre, y con, y con un compositor de allá, que yo conozco poco, lamentablemente, pero que voy a tener posibilidad de conocer más, que es Nahuel Joffre. Ah, el gato, sí, es un chico, inmensamente talentoso. Este, he escuchado sus cosas, estuve interiorizándome un poco, y bueno, verdaderamente, la verdad que la posibilidad esta que tenemos de, de viajar y de volver a los lugares que nos gustan, porque, eh, ya he estado unas cuantas veces en Mendoza, eh, es siempre muy gratificante, porque uno se encuentra con la, con la gente conocida, con la gente querida, vamos a tener la posibilidad de, de tocar algunas cosas junto con el negro Aguirre, cosas que venimos haciendo desde hace un montón de años, si bien él va a estar presentando una, una cosa muy instrumental, principalmente instrumental con su trío, nos vamos a dar el gusto de cantar algunas canciones juntos, así que bueno, para mí es muy, muy gratificante esta invitación que me han hecho. Bueno, bueno, muy bien. Sé que alguna vez ha sido el retortuño acá en Mendoza, a un, a un sitio de música, me han comentado que alguna vez te vieron hace muchos años, que todavía está, ahí, no muy lejos del, del, del Le Parc, así que. Yo no, yo, eh, tengo muy mala memoria, me, me suena mucho el nombre, sí, Este, si me, si me apurás un poco y me preguntás cuando estuve, te voy a decir que no me acuerdo. Y no, seguro, porque vos sabés que es un sitio muy chiquito y lindo, y al que te vamos a invitar seguramente, y no, después del, del, del espectáculo, si es que tenemos la posibilidad de cruzarnos. Jorge, te mando un, un abrazo enorme. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias por esta posibilidad de comunicación con, con tu gente y con, con la audiencia. Eh, un abrazo grande, ya nos estamos viendo. Hasta luego, hasta luego. El cantautor, eh, Rosarino, en realidad ha nacido, no muy lejos de allí, eh, Jorge Fandermole, uno de los, de los grandes artistas de la música nacional.